¿Qué tal amigas y amigos? Buenas y estupendas tardes tengan todas y todos ustedes. Sobre la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Pues hoy un tantito cuantos sacados de contexto, sacados de medio homba, Marguerite nerviosa, el chino albólico, su servidor sorprendido. Pues cómo no es tanto, ¿eh? ¿Cómo no es tanto? Pues entramos. Bien, 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 bien. Ahorita me enseña qué es eso, ahorita me enseña qué es eso. Pues bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos a esta edición de Sobre la Mesa. El día de ayer les quedamos mal por obvias razones. Era el día de, pues, la madre y, pues, nos tocó, nos tocó por ahí festejar a las madrecitas que tenemos en este momento. Pero también fue plan con Maña de esperarnos hasta el día de hoy para calibrar, para sopesar una situación que se está presentando. En el ambiente político, en el ambiente de las campañas. Atendiendo, atendiendo por ahí la inquietud que muchos de ustedes, amigas, amigos traen, Pues, sí, efectivamente, estuvimos viendo que en primer término, en redes sociales, Luis Raúl, apareció el resultado de una encuesta. El resultado que se refiere a que la candidata de Morena a la presidencia municipal de Tengamo, Nuestra apreciada amiga, la licenciada Diosagán de Influencia Molina, Perdón, Valdez. ¿Es Valdez? Valdez, si Valdez, ¿no? No, 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 disculpa. Yo no, 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 no. Ah, no, 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 no. Venimos, este, ciertos. Pues lleva un alto porcentaje de las preferencias electorales, de acuerdo a esa encuesta. Muy superior, inclusive, a la del candidato de Iván, Borio Mendoza. nos llama ahí en esa encuesta que inclusive en cuarto lugar colocan a Juan José, el muerto Valverde, del Partido Revolucional Institucional. Posteriormente, como en respuesta a esa encuesta, se publica otra, en la cual se revierte, se revierte también supuestamente el alcance. Voy a pedir a Ana Camarógrafo que nos sale el acercamiento para... pero me voy ahorita. Y se coloca al candidato del PAN, Coño Mildosa, pues muy por encima, de Diosa Garmin, Molina Valverde. Pero en esta otra vuelta, que da igual la posición de Juan José, el muerto Valverde. Y cuarto lugar, por encima de él, el candidato de Nueva Vianza. Pues bien, teníamos ya conocimiento desde el pasado miércoles, de que hoy sábado se iba a llevar a cabo un evento del Partido Revolucionario Institucional. Una comida para agazacar a las mamás, y de paso, pues, finir la fiesta de los periodistas. Teníamos también el conocimiento de que hoy mismo, en punto de las 11, 11 y media de la mañana, pues, un evento político de la coalición Fuerza y Valor con México, con la asistencia del candidato al Senado de la República, Miguel Márquez Márquez, la candidata a la Diputación Local, distinto a 18, y desde luego la presencia, pues, de Goyo Mildosa. Bien, si ustedes se fijan, ya tenemos cuatro, cuatro puntos de referencia para, pues, poder iniciar con todo, ya de forma plena, esta N7. Y vuelvo a reiterar, son dos encuestas. Dos encuestas, una que coloca en puntero a Goyo Mildosa, y la otra que coloca puntero a José Gambi y Melinda Valverde. Pero en las dos encuestas, se coloca a Juan José Gambi y Melinda Valverde, cuarto de día. Y el día de hoy, en la mañana, pues, asistimos por ahí al evento de la coalición Fuerza y Valor con México, se llevó a cabo de un club de leones, pues, alrededor de entre 600 y 800 personas que ha asistido. Se llevó por ahí, pues, la participación de los candidatos, de entre asistentes, y alrededor de entero entre 600 y 800 asistentes a esta vez. ¿600? ¿No 600, decían? Sí, entre 600 y 800, pero hay un antecedente ahí, que la gente no sabe, que en la comunidad de Guanavista de Cortés, este, habían hecho un evento donde supuestamente iba a ir Martin Márquez y, este, la candidata a Senador también, y que iba a hacer un evento vagno en Guanavista de Cortés, y que iba a ir el muelón, porque a mí le dicen, venga, vamos a Martin Márquez. ¿Cómo es el muelón? El muelón. Ya que tengo la imagen. Y, este, pues, no, no, punto, no, este, no hubo tan poder de convocatoria que mejor se canceló el evento. Entonces ya van dos, dos eventos que no va gente del PAN, donde va a Martin Márquez, que se espera que, que tenga un poder de convocatoria, porque fue exgobernador del estado de Guanajuato, y, pues, nada de nada. Y, acá, acá va, pero si uno habla, hay que, hay que, este, mostrar por ahorita, porque el día que yo fui, yo ya iba con las cámaras para, para, para reportear, y, pues, nadie estaba. Conozco hasta la delegada de Guanavista de Cortés, que manda un saludo, y que nos invita a la pachanda otra vez. Este, que ni siquiera, casi ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera fue a, a nada, a todos, si no estaban. Ahí en imagen ya les coloqué la encuesta. Las dos encuestas, la que salió primeramente, que fue la de Morena, ¿recuerdan ustedes? En donde se ensemeraba que Yosa Jambi, Morina, va a ver, llevaba la delantera por mucho. Aquí está la presentación, para checarlo. Ahí le han hecho la foto. Y yo les muestro la foto del primer día que iban a tener un evento en Guanajuato de Cortés, pero déjame que regrese en la zona. Oiga, Reyes, eso que está comentando, pues sí, sí, como que me extraña, como que me saca del contexto. No, porque yo estuve ahí, y sí iba a hacer un evento, y no fue gente. O sea, ¿qué está pasando con el pan? Más bien, ¿qué pasa con la gente de Guanavista? Le voy a decir por qué. Si a una comunidad del municipio de Péngamo se le ha dado, se le ha violado, y se le ha apoyado por parte de los gobiernos de Acción Nacional, quizá Buenavista de Cortés... Pero es un buen doctor, ¿no? Acción Nacional. Es que también se habla, pues, que van a estar muy mamones y muy soberbios. Bueno, bueno, ahorita abordamos ese tema, pero primero, primero las causas. Considero ahí que la gente de Guanavista de Cortés es una malagradecida con Acción Nacional, porque les dieron de todo, y a nosotros nos corta, les cubrimos, ahí están los eventos, ahí está todo. Una calle tremenda que desigualizaron. Bueno, bastante, bastante que le han dado a Guanavista de Cortés los gobiernos de Acción Nacional. En concreto fue el doctor Juan José García López, pero fue el partido Acción Nacional. Y acuérdense, Juan José García López estuvo trabajando con Guillermo Márquez Márquez. Entonces, no veo el por qué ahora le hayan paliado al señor Muelo, como ustedes... Los panistas... Ahora, que si es por cuestión de los panistas que están ahorita, ¿Y si es cierto que andan bien mamones? Sí, andan, a mí me consta. ¿Por qué te han dado el castigo? No, pero es que aquí la cosa es que realmente también hay que reconocer que también esta administración trabajó también muy a la mano con ellos, porque de hecho, tenían preparados unos pasteles que les iban a dar a las personas. Y la verdad, ya ni nos quedaban, pues no había gente. ¿Para qué nos quedaban? Y ya los pasteles, no sé si los entregaron o no. Pero la gente que ha sido beneficiada sí corresponde con el... ¿Cómo se llama? Con el partido. Con el partido, pero no todo el mundo es pan. Y todo el mundo está de acuerdo en cómo están manejando las cosas los panistas. ¿O puede sucederles que haya sido también falla de quien le coordina la campaña a Guillermo Márquez Márquez? Pues yo llegué y ya estaban poniendo las mantras de la senadora, pero... A la última que todo se canceló, pero pues... Aunque no vi a ver con el senador, de todo modo no hubo poderte convocatoria. Y acá, a mí ni siquiera me invitan a ver dentro de hoy, que me dicen unas 600, 800 personas. Fue poca la asistencia para el nivel de la convocatoria y para el nivel de la que está... A nivel de senadoría, imagínense nada más... O sea, era tanto municipio, estatal, y aún la senadoría. O sea, ya estábamos hablando para los mayores, nacionales. Los hijos, sí, no se no hace nada. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues que prácticamente no han dado la militancia, tanto municipal como de los otros municipios, porque empezaron a llegar el cambio, pero fue solamente militancia. Creo que es simpatizante, en cuanto a los proyectos, no había. Yo considero que sí fue un... Pues un... Bueno, yo no quiero decir, sí fue un fracaso el día de hoy. Muy, muy, muy desactivada. No, no se vio ese impulso que caracteriza a los eventos de acción nacional. Muy, muy, dice, muy, dice la cosa. Es que hoy se vio que no de verdad dicen que ya tienen la pinche elección anabosa, porque hoy qué sorprendidas nos están dando todos. Y si el día de hoy fuesen las elecciones, ¿quién ganaría? Acabamos de ver la encuesta que la voy a volver. Si ustedes me permiten, la encuesta la voy a volver a poner en imagen, que ya la tenemos aquí dividida. Ambas encuestas, por ahí ayúdanos, por favor. A ver. ¿Qué dice aquí? ¿Cuánto lleva el gordo, Valver? Un 3%. 3%. Hoy se lo chingó a todos y aquí tenemos pruebitas, miren, aquí no es nada más estar hablando. Sí, miren, por ejemplo, la encuesta que saca el correo, que sabemos bien que el correo es un... Es pagada. Ajá, es pagada. Nos habla de que Acción Nacional tiene un 47.4%, un 3.4% en Gordo, Valver. Natalia tiene un 3.0%, el que no sale a campaña y que todo el día tiene a los guardas, la Guardia Nacional en su casa. El huevón que nada más está... Un 6.9%. Morena un 38.5%. Y en la que realizó Morena, en la encuesta realizada por Morena, dice que Goyo Mendoza tiene un 30%, el Gordo Valver un 0.4%, Natalia Navarrete un 0.2%, el que no sale a campaña y se chinga el dinero de las campañas, tiene un 0.5%, Yosahami, candidato de Morena, tiene un 46%, lo que indica que para Morena, Yosahami va arriba, y para Acción Nacional, que fue quien pago esta encuesta, el candidato Goyo Mendoza tiene un 47.7%. Lo siento lo que habla, ya podemos regresar a la imagen o va a Chino, a ver Chino, le voy a mostrar. Entonces, aquí le quería comentar, este, realmente hace ratito, este, nos topamos con Yosahami, y le entrevistamos para, para ver el tema de que hay un empate técnico entre Pan y Morena, pero, este, nuestra amiga los ha cambiado nada más encabronada, porque el pan viene quitando las matas, las donas, por ahí ya se dieron cuenta aquí en Escuerno, y todos van a tomar acciones, este, conducentes, pero para que vean que si la entrevistamos aquí, aquí tengo la, el, las, los videos, pero, eh, posteriormente lo vamos a subir completa, nada más les enseñamos la, la, la imagen, la imagen de que si la, este, pues, estábamos hace rato y le preguntamos. ¿Cuál es que apenas está haciendo la acercada? A ver, ahí está. Pues ahí quedó, le mandamos un saludo, y ella menciona que, pues, que no se vale que le estén haciendo esa acción nacional, que no le estén, este, echando a perder, este, su material que utiliza, pues, promocional, porque, pues, ahí, a los paristas no les han tumbado nada, y también hay un buen de, de donas. Para los tolos del canal, los caballeros de allá ustedes, yo si me tumban una lona, me cae que voy, yovas, ma, poza. No más que no lograron, ¿no? No, y, pues, si tengo la evidencia de que me tumbaron primero a mí. Pero, a ver. Yabas, eh, Yos bowls, gente de, de, Valios. Disculpe, por ahí es la que el camarógrafo es nuevo y como que no le haya mucho al asunto A ver, ya vámonos Entonces la onda es que hoy el gordo como de hoy No, me dio cartas a todos y está demostrando que esas dos encuestas son más basas que una moneda de a 10 mil pesos Las encuestas son de quien las paga Y yo ya se los había dicho con anterioridad de nadie En algunos podcasts y en algunos programas Que realmente hoy en día no es válido valerse la encuesta ¿Por qué? Porque no son 100% verídicas, son de quien las paga Y es una burla para la gente porque se engañan Pero ya quedó de manifiesto quien trae la bolsa llena de canicas En ningún piting hasta ahorita le han estado por partidos políticos Aquí en Béjamo en estas elecciones había logrado juntar tantas personas ¿Cuántas personas? Más de 4 mil personas Estaban así Y hay que decir a la gente que se hizo una rifa Al entrar al espacio Daban estos boletos para ver si alguien se ganaba una plancha o lo conocían una rifa Entonces aquí yo traigo, mira, por ejemplo aquí yo traigo este que fue el más que pude conseguir Es 3131 En 3131 Están foliados Están foliados porque ahí no había chanchullos Si tú traes el boleto te dan tu buen regalo Porque dicen que cuando botas por el PRI Cuando llueve con el PRI Que con el PRI está como cuando llueve Todos se rogan Y es cierto, eso es cierto 44 años de periodista Y la mayor parte de ellos trabajando, navegando, peleando Con el PRI que a veces corta el PRI Y si nos consta El PRI sabe compartir El PRI tiene este pastel Y se corta y se reparte No es como los azules Que nada más para los puros camaradas No es como Morena Que pues nada más para el peje No En el PRI, en el PRI eso es una gran ventaja En el PRI es como cuando llueve Todos se salen militares Por eso es el partido de las grandes instituciones El partido grande de México Y hoy quedó bien demostrado aquí en el PRI Más de 4 mil personas Y en el evento en torno a Juan José El gordo va a ser Entonces si hoy fueron las elecciones Se los chingue el gordo a los demás Y estaba súper fuerte Estaba súper fuerte Les dijo ¡Ahí está su chingado! ¡Tres por ciento! Toda la gente ¡Eh! Ahí está quedando Un chingado Un chingado Un chingado Un chingado Un chingado Y la gente ¡Eh! ¡Garado! La gente estaba emocionada Sí, sí, sí Empórica a favor del cuerpo Bueno, es que también la onda Es que supuestamente Estas encuestas culeras Las hicieron con la intención Supuestamente que no quieren A Javier Pérez El primer regidor Y que para bajarle el ánimo De la gente Pero hoy ya Tan solo con la gente Que vote ese día A ver Pero hablemos de Javier ¿Recuerdas que en un programa En la antepasadora Bueno, hace dos, tres programas Marcó Le tomamos la llamada Y el hizo Lanzó una ropa Un debate Entre los primeros Regidores de los candidatos A la alcaldía Y cada planilla No, les pone una lastrada Les pone una lastrada Sinceramente Javier trae Hay mucho potencial Trae, trae Talla de candidato Presidente Exacto Y los demás Con lo que vimos hoy Es el primer regidor Que ya casi la tiene segura ¿Por qué? Porque En Acción Nacional La fuerza más fuerte Que hemos dado Es el engorio Cuando sacó una publicación Con mil mujeres Pero fueron mil Los más que juntaron Un poquito menos De mil mujeres Pero aquí se recaudaron Casi cuatro mil Más de cuatro mil personas Y lo que se me llama Mucho Adultos Aunque a los menores No les dieron moleto Los menores No van a participar No, pero no van a participar No, es que los goletos Tenían una función La función De que pudieran participar En la repas De un montón De, ahorita Volvamos el tema De un montón De actitudes Y la segunda Y la segunda función Contabilizar Cuántos adultos Entonces, pues, ¿qué pasa? Que ya se rompió Quienes quisieron engañar Con encuestas Ya vale o mal Porque ya con el gordo Ahí están los vidrios No podemos engañar Aquí están los goletos Entonces, ¿qué pasa? Que se comprometieron A que si cinco personas De cada una Que llevaron A, 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 a A, a, a Sí, a 20 ¿Cuántos mil con un 20? ¿De mí? Esa lechina Fácil Nada más de los que fueron, ¿eh? Nada más Si hablamos Así números De los que hayan Cinco, cuatro mil Cada una de esas personas De esos cuatro mil Se comprometió A llevar Cinco más a otra Estamos hablando Ya de un Pero para que ustedes Aparte De todo el municipio De Benjano Hay más gente Simpatizante Con el partido De los institutos Muchísimas más No, y bien de ver Qué trato humano Le dieron a la gente De verdad La gente se fue contenta Y feliz Aparte la que se ganó Su planchilla O su Y la de la pantalla La de la mañana Una pantalla de ganar Pero bien contenta la gente De verdad No me había tocado ver Un evento Donde mucho tiempo Fue donde la gente Estuviera contenta Es que así son Los eventos del PRI En el PRI Lo que se respira Es que a maravillera Se respira Se respira fraternidad Se respira alegría Se respira realmente Lo populacho Del pueblo Lo populacho Exacto Sí Y luego el gordo Que dijo Si lo recibo así En mi casa Imagínese Si ganas La presidencia Lo pueda recibir Mejor que en su casa Se puche gordito Habla con todo Me cae bien 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 Ay ya la están dando Tus besotas Por eso No hay mierda No hay mierda No hay mierda Porque no hay mierda Para el gordo Pero creo que si Hoy quedó la manifiesto Quien trae la bolsita Llena de canicas Lejos de Encuestas Puchas Pagadas Pues ahí está Para que los Candidatos de Morena La candidata de Morena Mi amiga Yosahambi Y mi buen amigo Coño Mendoza Candidato de Cuatro Se pongan las pilas Porque Pues ya los pusieron A temblar Y van a bailar Con la más fea El gordo Les va a meter Muchísimo También la verdad Ahí les demostró Su 3% Ahí está Su 3.4 Entonces será A ver Que el gordo Valver es el rival Más fuerte A vencer ¿Por qué? Porque las dos Encuentros La pagada Por Acción Nacional Y la pagada Por Morena Lo hicieron Sobacar a más No poder Entonces ¿Quién está El gordo A vencer? Pues a lo mejor Está para pensarse Es que ya Nosotros sabíamos Que traían la estrategia De querer minimizar El esfuerzo Que ha hecho el gordo Pero ya No están Y tan descargados Pero no están Tan descargados Y descabelladamente Porque sí Se pasaron Pero bueno Pues ahí está La respuesta Porque abrió bonito Le cayó la boca El correo Porque fue el que Publicó la nota ¿Cuánto le habían pagado El correo Por meter ese Ese Unos doscientos Unos doscientos mil pesos Se va a correr La otra La otra Dicen que se Pistó Pero Quién sabe Por si no Estamos Pero nosotros Ya sabíamos Que ya nos había pasado El dato De que De que iba a haber Una contrarrespuesta A la primera encuesta Pero Si las promedio Si todo De todos Muchos La capitán Andra fuerte Andra más fuerte Hace rato Que fue a la estación De verdad También me sorprende Que no es La candidata Acabo de recordar Algo que me venían Ustedes Comentando Ahorita En el Biti La que no es De aquí Que se quiere Colgar De los Pencamentos Para poder Llegar A la Discutación Federal ¿Cómo le dijeron Ah Si Señora Yosahami Le dijeron A la Diana Paredes Que Pues Yosa Que Pues Licenciada Hablan Confundido Con esa señora La gente Se fue contenta A saludar A Diana Paredes Hola Yosa Pues a lo mejor Que se confundan Para los otros Pues a lo mejor Que se confundan Para los otros Claro La otra Se quedó así No sabe Ni quién Es Los agentes Pues si No es Ni de Se quedó así No es De este distrito No va ¿Quiere Un centro? Si No sabía ¿Cómo estás? Se quedaba La pobre mujer Que mejor Pegaba Los agentes Ya Le dijo La señora Es Diana Que la señora Estaba Ah Tú Pues Y en su casa No sé Si Lo agarró La señora Que se ve Lo Que se ve Lo Eso pasa Eso sucede Cuando pasa Que sucede Porque te quieres Que se ve De la voluntad De la voluntad De los pecameses Y de las maneras No Y luego A mí Me han Necesado Amenace Y amenace Y amenace ¿Quién? O sea Que recuerdo Que ya le va a quedar Dos rayitas Hasta Que no De la voluntad Que no Es que no Estás Diciendo De la voluntad O sea Realmente Diana Paredes No Pertenece A este distrito Que se vaya A su distrito A hacer Política Y que allá Sea Diputada Local Que allá Sea Presidenta Que allá Sea Lo que Ella Quiera Hacer Pero Aquí Ni siquiera Si va a quedar No se la va a acabar Nosotros no tratamos Con gente Criminal ¿Qué creen Que me hacen? Me dicen Tercera llamada Si no Bajas La información Que has estado Subiendo Te vamos a Tumar La página Ah Mi chiste Pendeja El pan Y el prino La tumban Y nos avisan Ah Si te la tumban Hablando en campaña Me cae Que le armamos Un mitin En contra En plena campaña A ver ¿Qué le parece? No Les digo Públicamente Me han estado amenazando Y las amenazas Que vienen De Jerez Porque el pan Y el prino Cuando nos chingan Nos las tumban Nos las tumban Nos las tumban Oigan Pero una cosa Si también Vimos por allí A Pepe De verdad Candidato A diputado Los can Pues Pues vamos Con Pepe ¿No? Creo que ya Nosotros Merecemos Tener Y darle El gane A un candidato O una Candidata Que sea Municipal Y pues Pepe Creo que es De Pénsamo Ya ven La China Lo que nos hizo Ya nos volvió Pues yo les digo De verdad Yo mi apoyo Lo vuelvo a ratificar No es contra Yosahami Es contra una persona Que realmente Se le dan ganas De trabajar Porque Apóyen A esta chava Mayra Porque es de Pénsamo Diputada federal Y es por Movimiento Ciudadano Mayra Que es de Pénsamo Pues hay que Cobijarnos Yo creo que Ya es tiempo De que nos Alzamos la mano Y Demos una oportunidad A la gente Y lo que está pasando Es muy padre Que agarren Las tarjetas Pero otra Por lo que Ustedes decían Porque Yo en la federal En la federal Yo voy Con Mayrita Hernández ¿Por qué? Primero Porque es de Pénsamo Si es de Pénsamo Y segundo Porque está Super bien preparada Y había Un estupendísimo Trabajo Allá En San Lázaro Lo que no traen Las otras cosas Ni la de Morena Ni la de Este No traen Nada Ni propuestas Ni siquiera Ya tienen De lo que es Son de La otra muchacha No vayan A la diputación Local Distrito 18 Indudablemente Voy con mi gran amigo Pepe Pepe Una persona Con mucha experiencia Y sobre todo Pues ya Bien cortito En todo esto Yo recuerdo Cuando era asesor De Pabrino El licenciado Martino Víctor Carrera Caro Que yo no esté Hicieron un estupendamiento Yo estoy contenta De verdad Así Y aquí la cosa Es que nosotros Nosotros no tenemos miedo De que alguien queda Nos va a mandar la chingada Gobiernos van Gobiernos vienen Personalidades van Personalidades vienen Y nosotros Seguimos aquí Pero gracias A la Podía Díganse ustedes Ahorita que estaban Hablando De las encuestas Que demostraban Que ponían Por abajo A Cuando se Hicieron un estupendamiento ¿Quién quiere que fue Tener que implementar Qué encuestas En 30 Tumero Así es Así es Y si vieran ustedes Amigas Amigos Qué difícil Pero sumamente Difícil Es sacarle La opinión A una persona La encuesta La realizamos Por ahí Si no mal recuerdo En el 2005 Cuando iba Por primera vez A la presidencia Municipal El ingeniero Hicimos un muestreo En 10 comunidades Y si vieran Qué difícil A pesar de ser Conocido A pesar de que La gente No indicaba No soltaban Y ahorita En estos tiempos Menos Porque no sabe La gente Para qué Vayan a utilizar Los datos En esto En esto Es bien Bien este peligroso Que te marcan Y te preguntan Y donde Te apendejes Le picas Y ya te jodieron Por eso La gente Ni siquiera Les contesta Pues a mí Así Las esas Esas Que me mandan De Jerecuaro Es porque Me mandan Unos enlaces Que si yo le doy Click Toman El acceso A mis cuentas Y ahora Todo Ay Donde la llamo Si no soy tan Pendejo No me 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 Una cosa También Que es Un padre Y que está Pasando ahorita Es que Por ejemplo Esas encuestas Ya quedaron Desmentidas Con Un minuto De muerto Ah si Es al 100% 3.4 Así 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 Y los Que pasó A ver A ver Ustedes Vean Esta cosa Yo me Fui Chismos A ver Con el Traitorio Y hasta Subí Una puta Ahí Donde Muchachos De aventó Y Le sacó Un pedote Entonces Ahí André Chismos Con los Panistas Con los Que están A favor Del pan Y los Que no Quieren Ahorita Nada Con el Pan Los Que no Quieren Nada Con el Pan Por No Apoyar Ahorita El Proyecto Gregorio Dicen Que Ya Esta Perdida La Cosa Ese Votó En Contra Pero Ellos También Perros Chismosos Y Mentirosos Los Hemos Conocido Desde Más De 12 Años Que Cuando No Les Conviene Lo Que El Pan Les Ofrece Están De Chismosos Aventando Rumores Y Puras Pendejadas Para Tratarte De Confiar El Electoral Pero Hay Otros Panistas Que Están En El Equipo Que Están Bien Preocupados De Que Si Hay La Posibilidad Que La 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 Candidatura Tenga Mucho Riedo De Que Un Mal Movimiento Y Se Lo Llega Morena Pero Está Con El Bordo También Tiene Mucha Fuerza Política A ver Pero ¿Quién Se Ha Sumado A La Campaña Del Bordo A Que Me Refiere Con Esto Simple Y Sencillamente Vemos Ex Morenista Dígase Magui ¿Quién Más? Ah Bueno Se Fueron Con Goyo ¿No? Después De Que Estaban Chin 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 Otra De Goyo Ahora Necesitan De La Con Goyo De Este Lado Panista Que Están Con Yosahami Fíjase Se Suena Fuente Rumor Eratí Bermúdez De Martín Es Liderazos Potentes De Este Lado Los Otros No Suman Con Rigo Con A Magui No Es Un Otro Que Les Tanto Agoyo Pero De Este Lado La Banda De Pepe Martín Es Si Le Hay Muchos Traidores Hay Muchos Traidores Hoy 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 Como diría El Fox Hoy En su Evento Aprecierá Muchos Traidores Póngase Al Tiro A lo Mejor Usted No Los Conoce Pero Tenía Traidores Y Hasta Liva En la Ronda De Saber No Vea Mía Así Es Que Póngase Al Tiro Hay Gente Que Ha Jugado Chueto Incluso A Liderazgos Muy Fuertes Que Pudieron Haber Desumado Demasiado Acción Nacional En Las Pasadas Ediciones Fue De Ciertos Personajes Que Como dice Mi Dote Estaban Trepados Con Liderio Y Al Viva Pues Yo Le Digo Al Pana Ahorita Que Yo Si Fue El Pana Le Había Azurrado Porque Ya Veo La Cosa Muy Cabrona No La Había Visto Tan Cabrona Como No 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 Dice Dice Otra vez Que No Se Escucha A ver Habla Si Se Escucha No Si Se Escucha Es Que Bueno Pongo Otro Y Se Escucha Perfectamente Bien Eso Es Lo Que No Entiendo Más Bien Yo Tiene Que Ver Con Algunos Dispositivos Que No Le Haben A Sus Dispositivas Si Maestro No Está Correcta La Dispición Correctísima Si A lo Mejor Es Por Allá Son Palaz O De Un Píquelo Por Estamos Checando En Varios Dispositivos Y Se Escucha Perfecto Bueno Lo Tomamos Entonces Si Necesita Por Allá El 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 Las Píllas Dice Que Se Escucha Con Mucho Ruy Muy Lejos Y Conejo A Lo Es Por El Espacio Es La Acústica A lo Este Lugar Ajá Si Como Está Es Un Lugar Muy Amplio A lo A lo Podemos Cambiarnos De Habitación A una Más Pequeña Bueno Entonces Nos quedamos En que El Pan Se Está Subrando De Medio No 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 Estés Estés O La Verdad Pero Si Debe Tomar Sus Providencias Al Igual Que Morena También Tomar Sus Providencias Porque Ya Seguramente Ya Vieron Los Videos En Vivo Que Los Diferentes Medios De Comunicación Hemos Subido Y La Cosa Está Así Para Ponerse A Mucha Muchísimamente Y La Cosa Es Yo Pude Perseguir A Periodistas De Todos Los Tienes Peridistas Ya Asesores Con Nóstico Un Poco Más De Más De Más Más Hasta Peridistas Jóvenes Con Mucha Mucha Unidad Mucho Potencial Entonces Creo Que Ahí Es Donde Siles Va Estar Mermando Ya Ahora Que Este Último Mes Ya Ya Menos De Un Mes Para Que Sien Dos De Junio Ya Estamos A Veinte Más Tienes Prácticamente Esto Ya Va Cerrado Trae Mucho Pueblo Es Lo que Estoy viendo Trae Mucha Gente Del Campo Que Lo Está Apoyando Realmente Tengo Capacidad De Educación Ahí Pude Saludar A Más Amigos De Todos Los Tienes Al Igual Este Hoy Vuelve Por Efecto Este Pude Apreciar A Rigo Saldana Estaba Muy Depilado De La Sancion De Nacional O Estaba Soltando El Señor Mis Respetos Para Él Pero No Trae Porque En su Tiempo Como Director De Catastro Fue Ines Por Tanto El Otro Ya se acuerda Que Usted Me Decían Era Aquí Va A Meter A Por Orden De O O O Ahí Están De Se Ya Muy Casal Porque Vean Ustedes Que El Juicio De La Historia Tardo Con Dos Rayitas De Humildad Y De Verdad Sé Térense Y Los Panistas Porque Si No Les Le Lleva La Chingada Está Muy Competido La Que Ya Se Está Prendiendo Pensamos Que Iba A Ser Hasta Lunes Porque Hoy Están Los Tucanes Ah Si Va Por Ahí Va Estar La Estación Y Se Planea Que Va Ser Muy Bueno Hoy Justamente En Cruz De Leones Te Omedo Daba Un Mensaje Y Donde Decía Algo Así Como Que Más Vale Las Acciones Que Lo Que Se Dice Que Se Hace Y Es Lo Que Se Menciona Hoy Esto Y Creo Que No Hay Quien Lo Repute Lo Que Hoy Sucedió Con Este Mega Meeting En Donde Osea Como Diría Mi Abuelo Cuanta Gente O Cuanto Gentio Algo Que Gentio De Gente Si Fernanda Día La Plase De La Tampoco De El Ipe Esa La Plase De Raúl Velasco El Ipe No Son Dos En Esto Porque Tendrían Nada Unas Seiscientas Gentes El Pan Por Lo Que Hablaba Mi Papá Hace Rajo Los Pueblos En Contra Y La Precio Así Es Muy Poquita Y Se Sentía Mala Lula La Buena Biblia Era Con Los Que Uno Con Con Los Que Se 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 Sintió Una Mala Vida Personajes Siniestros Que Pues Yo No Se Viste En Dos Partidos Ah Y Se De Su Si No Militancia Por Lo Menos Si De Su Simpatia Hacia Otras Partidos Hacia Otras Sobre Siguiendo Ahí Estaban Al tiro Al tiro El corazón Se Me dio Pues Acá Lo Tengo Como Como Que El calor Nos Estaba Dando Un Golpe De Golpe De Calor Bueno Pues Así Las Cosas Con Esta Situación Vuelvo A reiterarlo Pues La Gran Sorpresa De Esta Semana Que Concluye Precisamente Hoy Nos Las Va Cuando Se El Bordo No Hombre Y Luego Este Caray Cuando Empiezan Hacer La Tifa Y Todo La Gente Bien Emocionada La La Que Se Ganó La 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 Tifa Por Ahí Está El Video Te Dice Te Vistas No Y Los Pedistas De Fuera Nunca Habían Visto Tanta Gente En Vivo Tifa Y ¿Quién Van Las Encuestas? Bueno Es que Ya Es que Aquí Si son Personas Las Encuestas No Funcionan Las Encuestas Vaya Madre Pero Están Manoseadas ¿Cómo Le ponen 3.4 Al borde Y Ahorita Allá Se Los Chingó A Los No Más Evalúen Que Aquí Le van A Hacer Más Caso A Toda Esa Gente Que Yo No Alcanzaba A Grabar Tanto Tengo Que Caminar Hasta Allá Y Ahora Tengo Que Ir Hasta Allá Para Poder Y No Ya Después Yo Me Santa Madre De Dios Se Dejaron Venir Todavía Traemos Mucho Material Grabado Vamos ¿Nos Aparecí De Al Olivas Si No Pues Fue La Mita Casi De Lo Que Llenó Al Olivas Este Reino Fue Como Siete Mil No Más No Como Quince Andale Más Menos Pero Acá La Onda Les Voy Decir Que Es Que También Esto Es Importante A A Me Tocó A veces El Pan Donde Les Dan Su Kilo De Carnita Y Su 300 Por Debajo De De La Carnita Y A Una Dicina Que Chinga En Su Mada Es Carnita Y Acá La Gente Puede Nacerles Y Así Es Hasta El Pastel Francés Más Cuero En Mundo Si No Les Caes A La Gente Te Manda A La Chica Con Yo Les Voy A Comentar Hoy El Evento De Acción Nacional Se Citó A Las 10 De La Mañana La Gente Empezó A Llegar A Llegar A Yo Arribé Como 11 Y Medio El Evento Duró Aproximadamente Una Hora Una Hora Al Final Se Le Pidió A Las Personas Que Se Quedaran En Sus Lugares Para Tomar La Foto Del Recuerdo En Lo Que Los Candidatos Se Bajaban Del Estrado Y Se Posicionaban Al Frente De Todas Las Personas Hicieron Caso Miso La Gente Estaba Saliendo Se Fueron Es Que Ya Están Es Que Ese Es El Error Que Está Cayendo Del Pano Porque Ellos Piensan Que Ya La Pinch Gente Son Borreos Que Están Arreando Y No Se Dan Cuenta Que Son Personas Son Personas A Las Que Personas Es Lo Que No Se Les Da En La Silla Acá Que Bonito Estuvo Hoy Dijo Javier Pérez Una Frase Bien Padre Un Mensaje A Todos Los Organizadores De Cada Sector En Donde Les Dijo A Ver A Los Encargados De Cada Sector Atiendan A Sus Personas Invitadas Porque Cuando Vamos A Las Comunidades Ellos Nos Atienden Nos Reciben Y Ahora Nos No Acá Es Fue Hasta Lo Que Dice La Gente Porque Yo Me Yo Me A Los Caminos Y Dicen Pa Que Si Vinimos Así Han Dicho O sea Como Que Sienten Que Es Un Compromiso Ir A Huevo A Los Eventos A Vezes De Algún Candidato Otro Entonces Que Pasa Si No Como Dice Que La Canción Si No Recibican El Camino Nos Va Iba A Pimpas Pues Si Tiene Sueño Está Cansadito No Estoy Preocupado Porque Pollo Sarambio O Cormollo No Ya Dejemos Ahí Sabrita Ya Ya Quedó Bien Definido De Verdad Este Queda Definido Que Las Encuestas No Son Confiables Capaz Yo Siempre Le Dicho Una Encuesta Es Como Cuando Llega Usted A La Cantina O A Algún Sipio Y Este Pari Se Acerca El Mariachi ¿Qué Le Dice El Mariachi ¿Cuál Le Vamos A Tocar Patrón Como Usted Lo Va A Pagar Usted Va A Pender Las Canciones El Que Pague El Mariachi Es El Que Pide Las Canciones Y Así El Que Paga Las Encuestas Es El Que Pide Los Resultados A Primero Vas A Ponder Así No Son Confiantes En Ningún Caso Ni No Son Confiables Las Encuestas Es Una Invención De Empresas O De Medios De Significación Patuparles Un Pesito A Los Candidatos A Los Partidos En De Patria Pero Aquí Lo Importante Es Que La Jugada Les Dio Por La Jugada Porque La Primera Encuesta Era Pintrada Por Morena Para Que Echinar El Pan Y Ahora Sacaban La Encuesta El Pan Para Querer Echinar Morena Y El Que Se Los Chingó Fue El Gordo Y Con Hechos Porque A El Fue El Que Las Dos En Cuentas Lo Pusieron Con Un 3.4 Más O Meno Y Que Chinga Le Puso A Los Dos Así Es No Bueno Con S Ya Es Oficial Hasta El Día De Hoy Sábado 11 11 De Mayo Allá van a ganar los trabajos hasta el lunes, de todos modos ahí está la liquidancia, la liquidancia al pendiente, una situación pues muy dolorosa, muy caótica, lo que está sucediendo allá y nada solo, y el fraccionamiento ya completamente canalizado, hasta ahorita 18 cadáveres, 18 cadáveres, 18 cadáveres, a mí me llamó muchísimo la tradición que, híjole, el reporte tan escueto que recibí por parte de la Fiscalía General del Estado, no decía absolutamente nada, avanzó, se localizan, restos, socios, sin identificar, se desconoce la causa de muerte, tan, tan. Bueno, acuérdate que ayer, no recuerdo si se grabó, la grabación que realizaste con el comisionado de búsqueda, el comisionado del Estado de búsqueda, no, no, no me dijiste si fue él, si lo grabaste o si fue él, fue vivo. Donde se le comenta a él, pues, de por qué no quería que los familiares de personas desaparecidas pudieran ingresar al interior de este inmueble, él lo explica, pues, a su modo, a su modo, a su manera, que yo coincido con él, él habla de que no era que no los quisieran dejar pasar, sino que las autoridades ministeriales, en este caso, los agentes de investigación criminal, los peritos, tienen la obligación de preservar el teatro escenario de aquel incidente, tal y como en el blog, y que a veces, el hecho de que ingresen, pues, personas que no, pues, nada, quemen el levantamiento de la carpeta de investigación, les pueden echar a perder algún edificio, algún medio de prueba, pero también es cierto que sí debe de haber, por lo menos, un par de familiares, pues, presenciando, digamos, a una distancia adecuada, donde no puedan bañar los elementos de apreciación de ellos. No, pero realmente, vamos a ser sinceros. Yo, desde mi perspectiva, ¿qué logro apreciar en este punto? Las madres buscadoras y los colectivos de personas, de búsqueda de personas desaparecidas, están solos. ¿A qué me refiero con que están solos? ¿Cuántos hallazgos ha realizado la piscina? Ninguno. Son las madres buscadoras. Son ellos, son los colectivos de personas. Son los colectivos. ¿Qué más? ¿En qué llegó el flamante comisionado? Los pinches camionetones. Él nada más llega, se estaciona acá de un chingón. ¿Y en qué andan las buscadoras? En lo que puedo. ¿Con qué herramientas andan? Son herramientas rudimentarias, una varilla, un pico, una pala. Sus propios medios económicos son las que las llevan. Y la esperanza y esa desesperación de saber en dónde está y poder encontrar a su familiar para darle falta a su cultura. Prácticamente están solos. ¿Qué hizo el comisionado? Nada más llega en tabla una conversación, un diálogo. Yo por eso le pregunté bien claro. ¿Qué tanta conjuvancia hay entre el gobierno del Estado? Fiscalía General, con las más buscadoras. ¿Crees que la exista? ¿Crees que existe esa conjuvancia? No. 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 Al contrario, parece que torpecen a la urbella. Que se torpecen. Ahorita dicen, mi papá, no, es que no pueden dejar entrar a cualquiera. Perfectamente de acuerdo. Pero sí, por lo menos una o dos personas del colectivo que esté presente. Tienen todo el derecho porque ya la encontraron. Ya la fiscalía nada más llega para reforzar los trabajos. Eso está parecido como cuando vamos a ver un incidente, un incidente que nos reportan. Nos reprochan a veces, sobre todo cuando la nacionalidad nos reprochan. Que nos identifiquemos, que quienes somos. Entonces me dicen, ay papá, mira, si lo dices para lo que vengo a ver, y saco y lo muestro. Y se quedan. ¿No? Y eso quita el odio. No, hombre, papá. Son fotos ya de lo que tienes allá dentro. No, hombre, papá. Y pues así que este caso de las buscadoras. Ellas ya tienen los alimentos. Si bien es cierto todo con la certeza, certidumbre y autenticidad con que la van a tener. Ya que las autoridades salgan a su trabajo. De ellas ya fueron las primeras, vamos a llamarle, así como le decimos a los policías. Ya fueron las primeras respondientes en haber localizado aquellas cosas que han hecho. Sí, hace falta muchísimo más empatía, muchísima más perturbancia y colaboración en este tema con las buscadoras. Realmente ellas son mujeres que están sufriendo muchísimo. El 10 de mayo, ayer se postraron en las afueras del Palacio Nacional, diversos colectivos de madres buscadoras, para solicitarle a mi hermano López Obrador, que la suicidio, que es lo único que quieren, a lo mejor escuchar mentiras del viejo pregado ese, que les digan, sí, estamos con ustedes, pero ni para eso tiene la sensibilidad humana. ¿Qué encontraron las madres buscadoras del día de ayer en el Palacio Nacional? La casa de los mexicanos está habitada por un tirano que ni siquiera tiene la sensibilidad humana de poder escuchar a estas mujeres que sufren. A consecuencia de las malas estrategias implementadas por su gobierno, señor Andrés Manuel López Obrador. No es por culpa de los gobiernos anteriores, también es culpa de ellos. Y más, es como, les voy a poner un ejemplo. Fíjense bien, apreciar a los doctores. Yo, camarín, pues hoy bien, bien cochabroso, bien cochino, mi cartellada, ¿verdad? Y ahí traigo la camioneta toda cochabrosa, llena de todo lo que ustedes quieran. Bueno, afuera, pues, chihuahua, nomás la ves y hasta le ponen, ya, lávate, bombo, bueno. Y resulta que un buen día llega Luis Raúl y me dice, ¿sabe qué rico por su casa? Ah, la cosa anda bien. Y se la vendo a Luis Raúl, pues, ya, Luis Raúl, ahí se va bien, pues, el tío de la camioneta. Pasan tres, cuatro años y la camioneta, lejos de estar como yo se le entregó a Luis Raúl, queda peor todavía, porque hasta trae arriba experimentos de pájaros y toda caída. A ver, y luego Marilén se encuentra con Luis Raúl y me dice, ¿por qué Luis Raúl? Que peor, que cochila, trae la camioneta de mi papá. Pues, él así me la entregó, hace cuatro años. ¿Y quién es la culpa de que se le cochinara a mí? Bien, pues, claro que de Luis Raúl, porque si él la cojó toda amorosa, toda cochabrosa, pues, pues, para él, a tal, lo menos que puede hacer es limpiarla. Así sucedió. El pegue, él dice que recibió, un país todo jodido. Él sabía lo que iba. Él sabía lo que iba. Él se comprometió. ¿Y qué han hecho para limpiar ese país, para quitarle lo jodido? Robarlo aún más, saquearlo aún más. Ah, sí. Liddy, ese tema que están sacando mucho en redes respecto a la propiedad privada, ¿qué era el tejido fondo? A ver, miren, un tema mexicano. Nos queda, nos queda ya por un tiempo. De hecho, ya, este, prometido que el martes lo abordamos. De hecho, estoy preocupado. Muchos de ustedes, amigas, amigos que radican la bien de las fronteras en los Estados Unidos, me han estado preguntando y cuestionando sobre ese tema. Pero sí les digo, México, en nuestra querida patria, hay gente de mucho valor. Hay verdaderos juristas, verdaderos atacados, que no van a permitir una infamia como esa que pretende hacer el presidente. El martes, Dios mediante, tenemos, tenemos, concretito, el escribido. Se trata de esto, pues, de que, como imaginaba mucho leo a decir Luis Raúl, hoy Claudia Schusten, en sus propuestas de campaña, está privatizada, privatizada, a través de una reforma a la Constitución, de que, si Luis Raúl, gracias a su esfuerzo, gracias a su trabajo, logra tener dos casas, va a tener derecho nada más a poder contar con él. La otra, no. Se la van a expropiar, le van a pagar, en 20 años, el monto del valor fiscal. ¿En eso? ¿En 20 años? En 20 años. ¿Tú sabes que van a quitarle a la gente hasta su derecho a la propiedad que le van a pagar? ¿Como en los latimundios y... Ah, no, no, no. Bueno, pues, es que esa es una de las bases de socialismo. ¿Pinche retroceso tú no vas a tener? A tener, no, a retroceso, a tener, a tener, ¡Madres, hombre! Pues, si para eso sabemos defendernos, no estamos mancos, ¿cuánta transformación? No estamos mancos y conocemos el derecho. Sabemos cómo defendernos. No, hay mucho que ver. Pero el mal no lo abordamos. Pero, ¿aquí le queda para cerrar lo que nos quieren preguntar todos, pues, entonces, ¿quién va arriba en las encuestas? Es que las encuestas no existen, ¿entiendas? Por favor. A mí, ahorita que llega, me oficina. ¿Dónde hay quien las paga? Hoy, si le voy y le pregunto a Josahami, me dijo a Josahami, para ver, ¿me oye quién es? ¿Quién va arriba en las encuestas? ¿Me va a mostrar su encuesta donde ella lleva? Pues, la mayoría de la predilección. Si voy con Goyo, lo mismo. Si voy con el Juanjo que no hace campaña y que nada se está echado de la casa, va a decir yo. Vean la encuesta del que pone que va más arriba del gordo, se le asiste en su casa de huevón y tiene la Guardia Nacional cuidando los sueños con la madura. Uno anda en el pedo de la feña y pasa por ahí los de la Guardia Nacional cuidándole el sueño. ¿Ustedes creen que nuestra Guardia tiene una situación de cómo se han descendido de personas, de cómo personas están cuidando... No, 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 no. Es una demigración a la profesión o al oficio que están... A lo uniforme, a lo uniforme que porta, ¿no? ¿Dónde, híjole? De ver, así, duele, duele aquí. Son gentes que se parten el arma, que vienen de otras partes, que legan a sus familias, que vienen a arriesgar su vida, inclusive, en el ejercicio de su vida. Es una profesión y que los crea así. Por eso es de... Les voy a comentar que el día de ayer que estuvimos en una de las cosas clandestinas en Abasolo, en lo que el comisionado de búsqueda estaba instalando diálogo al interior del árbol. Es que es una casa. Y en esa casa hay múltiples cosas clandestinas. Pero por información extraoficial, yo tengo al tanto que en todas las casitas que están vacías en ese fraccionamiento hay cosas clandestinas. Entonces, el fraccionamiento de los árboles o sea, es una mega cosa clandestina como algo. Entonces, en el rato que ellos estaban al interior de una de las propiedades, de las fincas, yo me quedé afuera con el ejército y con policías municipales. Y cambió completamente mi percepción en cuanto a los elementos del ejército. Pude apreciar unos elementos en ellos, unos seres humanos, entregados realmente a la encomienda que ellos tienen. Así es. Tienen miedo, pero están muy bien preparados. Están muy bien preparados. Y los vi incluso hasta con ganas de gobernar, con ganas de ser igual que nosotros. Camarín, pero los tenía pura carcajada. Sí, los vi muy afables, muy amigables, pero también los percibí que tienen miedo. Solo no. Pero el día que fui a la feria, el día que estuvieron las luchas, por ahí me acerqué a uno de los comerciantes, muy amigo. ¡Saludos a Donovan! ¡Saludos a Donovan! ¡Saludos a Donovan! ¡Saludos a Donovan! Y me dice, oye, marito, fíjate que se pelean aquí los choros. ¿Cómo que se pelean los choros? Sí, se pelean los choros. Platícame, Donovan, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? A mí me sorprendió, de verdad, lo preparados y la fuerza física que tienen los militares y va a caer porque no es que fíjate que se pelean los choros y para separarlos llegaba un elemento del ejército, lo agarró como costana, así como trapo viejo, le hizo una maniobra, una manometa y lo sometió. Así en unos por tres en segundos y uno tan emocionado contando, digo, a ver, pero y luego, no, no, no. En eso llega otro, lo vuelve a levantar como trapo viejo y cuando se dan, se rechó al ombligo y no agravaste dolor, es que estaba en el video, y es un video. Pero ya ves en las vegas y graban, ¿cómo se han agarrado a la señora? A ver, pero ya dejen eso, de la peña, porque eso lo vamos a borrar. Ya, vámonos. Vámonos. Esto fue, amigas, amigos, sobre la mesa. Tú no tienes nada, nosotros tenemos los haces tercia de reyes. Salud. Gracias.